Bueno y gente linda, un día como hoy, 23 de mayo, se recuerda el día mundial de las tortugas. ¿Cuál es el objetivo principal? Es dar a conocer más ampliamente a este animal que en muchas culturas se ubica. Existen alrededor de 300 especies de tortugas repartidas en distintos ecosistemas del mundo. Se encuentran amenazadas por el cambio climático, la caza y la contaminación. Una de las principales amenazas para las tortugas acuáticas son los plásticos, ya que cientos de estos ovíparos mueren al cabo del año por el consumo involuntario del plástico. Las tortugas de tierra corren un peligro distinto a las tortugas marinas. Aunque la contaminación y el cambio climático son también algunas de las razones de su muerte, estas son afectadas sobre todo por la caza, ya que su caparazón y su carne son muy valiosos. Datos curiosos de las tortugas marinas. Las tortugas tienen más de 250 millones de años nadando en nuestros océanos. La edad promedio de una tortuga marina es de 60 a 80 años. Todas las especies son omnívoras y se alimentan de algas y medusas. ¿Sabías que para otros animales las medusas no son comestibles por sus tentáculos venenosos? El sexo de las tortugas bebé es dependiendo de la temperatura de la arena. Si es caliente son machos y si es frío son hembras. A nivel mundial existen 8 tipos de especies de las cuales 4 se pueden encontrar en Quintana, Laud, Carey, Blanca y Caguama. Las tortugas al igual que las ballenas son mucho más valiosas vivas que muertas ya que algunos cazadores se dedicaron al ecoturismo. La tortuga laud puede viajar hasta 15.000 kilómetros al año. ¡Han batido récords! La tortuga laud más grande medía hasta 2,20 metros. La tortuga laud también es llamada baúla. La tortuga laud se confunde de alimento y en vez de medusas ingieren bolsas plásticas. ¿Cómo podemos ayudar a las tortugas? Protegiendo sus áreas de reproducción y alimentación. No te acerques a ellas. Si están desembonando, no toques ni consumas sus huevos. No dejes basura en la playa, por favor. Si ves alguna tortuga del mar saliendo o regresando, avisa a las autoridades de tu zona. Gracias. Tenemos que cuidar el ecosistema que nosotros tenemos. De las tortugas marinas, 7 de las especies están en peligro de extinción por la basura de plástico que hay en el mar. Les recomiendo ver las películas que son muy bonitas para mí. Las he visto desde muy pequeña. Que es Sammy. La pueden buscar así como Sammy. Y también Nemo. Ya vemos en la tortura Crush. Ahí y en Sammy vamos a conocer a las tortugas verdes. Y a las tortugas laud. Ahí vamos a ver mucho más de cerca a las tortugas. Qué es lo que sufren y cómo son las áreas de protección. Ya que estas películas son de dibujos animados. Espero que te guste. Y no olvides tener en cuenta que el 23 de mayo es el día mundial de las tortugas. Por favor, conservemos su ecosistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!